¡Eso! Con ese cañón en la mano Voy a matar a mi mujer Porque ya como otro ser humano Voy a matar a mi mujer Porque ya como otro ser humano Yo he oído un cañonazo Yo he oído un cañonazo Si yo lo hice Pero, pero no estoy loco Si yo lo hice Y al fin respiro un poco Yo, ¿dónde vas a ir ahora? Yo, mira que te va a llegar tu hora Me voy pues abajo Donde pueda encontrar trabajo La cruz de sur ver el camino Me guiará hasta mi destino Adiós a todo el mundo Nos vemos en el próximo perro mundo Adiós a todo el mundo Nos vemos en el próximo perro mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!